¿Qué esperabas una mujer moderna? Es la que está trabajando, la que también se ocupa de su cuerpo, de su salud, de sus hijos, de sus amigos, de su pareja y de su casa. ¿Sos una mujer moderna vos? Yo sí. Es una mujer que sabe lo que le gusta hacer y por momentos no sabe nada. ¿Es una mujer que trabaja y confundida? Es una mujer que trabaja y que no entiende nada de la vida. Me parece bueno tener independencia económica, trabajar de lo que uno quiere, de tener una vida independiente de lo que sería el matrimonio. ¿Te puede encargar de todo una mujer moderna? No. Nadie se puede encargar de todo. ¿Te queda tiempo para el amor? Según te estoy sola, pero sí, también me lo haría, seguro. Te lo pregunto porque a veces uno por ahí se imagina una mujer moderna como que es más top si está sola, o sea, como que tiene sus muchachos por ahí. Mucho sex and the city, me parece. ¿El matrimonio? También lo veo como más... Lo veo como... ¿Vos me decís que tengo miedo? Para mí en toda la vida es muy difícil de planear. Digo, yo, de verdad, digo, sí, yo me enamoro y quiero para toda la vida en ese día. Pero ese día... Después no sé. Me lo imagino la más grande. Siento que... No me digas a los 32 porque te clavo la botella de agua en la caja. No. Los hombres, ¿sentís que están como un poco desorientados con el rol que tiene la mujer y qué rol tienen que ocupar ellos? Digo... Sí, están desorientados. Me crecieron que la vida era de esa manera, que el hombre lleva la plata a la casa, que la mujer cuida a los chicos y... ¿Cuántos hay que siguen haciendo el chiste? ¡A la cocina! Cuando salgo con alguien, o sea, me banco que pague él, pero la segunda la pago yo. La segunda salida, ¿qué sé yo? La pago yo. Igual en un punto, cuando el hombre paga todo, después te sentís una guacha, si no le invitas a que suba a tomarse un café. Por lo menos, mínimo. No, que se joda. ¿Y te gusta sos de...? ¿De avanzar? No. Bueno, depende. Sí, a veces sí. Y si no me avanza, y bueno, la puedo poner primero yo y... Claro, si está muy lenta, no me voy a perder la oportunidad de conocer a alguien. Me cuesta esa cosa de, hola, ¿qué tal? No, no. No, me parece como que es mejor entrar por otro lado. Me parece que es lo que buscamos todos. Aparte, una cosa como más de conocerse y, bueno... Y buscar también esto de no que el hombre tenga que ser el que... Bueno, tira el pañuelo y el hombre tiene que venir. Pero sos de esas de las que se comen las uñas esperando un llamado, de esas que llaman y dicen, ¿qué haces? ¿Cómo te va? No, me como las uñas esperando. ¡Oh, mamá! ¡Qué estúpida! Como una idiota y sufre y lloro. Y miro, tenésme y le digo, ¡llámame! ¿Sos partidaria cuando estás sola del sexo casual? No. Una noche así, decir que lo conocí y a la noche me acosté con ese hombre, no. Lo voy a probar igual. Sí, me pasó una vez, pero no fue así, tipo, hola, hola, ¿qué tal? En un ascensor y... Sos de esas largueras. De esas que la primera noche no. Ah, sí. ¿Sí? Sí, o no. ¡Sos soy muy larguera! Necesito sentirme segura, que me den... No sé cómo explicarlo bien. Son medio rompebolas, tío. Son medio rompebolas. Veo gataflora. No soy muy larguera tampoco, no. Bueno, pero la segunda. Otla. No, tampoco. Sos un hinchabolas. No me digas eso. ¿Cuál sería para vos un buen promedio en una situación óptima de relaciones sexuales así, semanales? Entramos en el tema como por un tubo. Si es una pareja estable, un no diario está muy bien. Un no diario sería como saludable. Muy saludable. Un básico. Muy saludable. Quien pudiera. No, no sé si tuviste mucho tiempo sin tener sexo. Sí. Si iba a pasar una semana, estoy como loca. Ragun y a la piedra. Te cae. Te la canto y todo. ¿Cuál fue tu récord, así, total? ¿Cuánto tiempo requirió de que te transformes en un insoportable? Qué vergüenza. Muchos meses. Que a veces tanto trabajo, tanto estrés, decís, uy, ¿cuánto tiempo pasó? Estoy muy mal, estoy muy enferma. Dame un tilo para bajar. Y ahí tomás conciencia. Una lástima. Nada. Sí. Sí. b